El historiador melillense Antonio Bravo ha presentado este viernes su último libro en el Salón de Conferencias del Real Club Marítimo de Melilla. La obra toma como título Las guerras internacionales en la escultura pública española, 1850-2020, y aborda las guerras e intervenciones en las que ha participado España a través del monumento público. Cultura, relieves conmemorativos, panteones, pero siempre desde un punto de vista artístico y por otro lado también un poco desde el punto de vista de la memoria, puesto que los monumentos siempre reflejan algo y en este caso el tema que a mí me ha interesado ha sido el de la guerra, las guerras exteriores internacionales en las que España ha participado desde el siglo XIX y siglo XX. Y entonces he hecho un recorrido por todas esas guerras viendo qué monumentos han producido cada una de ellas. Y Melilla tiene un espacio muy importante en esta obra. Melilla fue un punto muy importante en las guerras de Marruecos y por tanto pues muchos de esos reflejos están hoy día aquí como parte del patrimonio melillense. Lo podemos encontrar por muchos sitios, en el cementerio, en los panteones, en los cuarteles, que hay monumentos que se trasladaron de Marruecos. Lo podemos encontrar en la Plaza de España. Paseando por la Plaza de España tenemos un monumento de héroes de las campañas, con lo cual pues cualquier parte de Melilla nos permite encontrar. Este viernes se ha presentado el libro y los interesados han podido hacerse con un ejemplar, pero a partir de entonces estará disponible en todas las librerías de Melilla.